En esta ocasión os hablaremos sobre la fertilización en el cultivo de marihuana. ¿Qué tipos de abonos podemos encontrar en el mercado o fabricar nosotros mismos? ¡Os lo explicamos! El tipo de fertilización que demos a nuestras plantas marcará, sin duda alguna, el éxito de nuestro cultivo, porque de ello dependerá que nuestras plantas reciban los nutrientes que necesitan en el momento que lo necesiten. La marihuana se nutre por varias vías, a través del agua de riego, de la tierra donde está plantada, de la luz del sol o incluso del CO2 del aire. Si tenemos a nuestras pequeñas sobre tierra fértil y éstas reciben las condiciones de temperatura, luz, agua y aireación adecuadas, crecerán y florecerán sin problema y probablemente no necesitarán ningún aporte nutricional añadido para dar frutos. Pero si queremos maximizar la producción y sacar el mayor rendimiento posible de nuestros ejemplares, siempre es recomendable completar su alimento con aportes de nutrientes específicos que potenciarán tanto su crecimiento como su floración, aromas o sabores, y nos ayudarán a conseguir los mejores frutos. Esta nutrición añadida la podemos hacer por varias vías, a través de un sustrato enriquecido, como vimos en nuestro anterior vídeo, o a través de fertilizantes sólidos o líquidos que iremos añadiendo durante todo el ciclo de cultivo conforme a las necesidades de cada fase. La principal diferencia entre aportar nutrientes a través del sustrato o añadirles nosotros mismos durante el cultivo es que de esa segunda forma lo que lograremos es darles a las plantas los elementos que necesiten justo en el momento en que los necesitan, mientras que a través del sustrato la planta tendrá los distintos elementos a su disposición en todo momento. Y así, con la forma de fertilización añadida, lograremos ser más específicos, dándoles una alimentación progresiva y corriendo menos riesgos en cuanto a las deficiencias nutricionales que la planta pueda sufrir. Pero lo ideal es complementar las dos formas de nutrición, con un sustrato parcialmente enriquecido y la aplicación de nutrientes mediante una fertilización progresiva. Como hemos visto muchas veces, los elementos que más agradece el cannabis durante todo su ciclo son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, los conocidos como macronutrientes. En concreto, durante la fase del crecimiento vegetativo agradecerá el nitrógeno y durante la floración el fósforo y el potasio. Por eso, los fertilizantes específicos suelen tener más del primero en el crecimiento y más de los segundos con la fórmula conocida como PK, para la floración. Pero además de los macronutrientes, hay un seguido de nutrientes secundarios y micronutrientes que la planta agradecerá, como el hierro, el calcio, el magnesio, el azufre o el manganeso. Podemos ir aportando nosotros esos nutrientes mediante fertilizantes caseros que hagamos nosotros mismos. Por ejemplo, a base de café diluido en el agua para el crecimiento, añadiendo ceniza de madera rica en potasio y fósforo durante la floración, plátano en infusión, rico en potasio, también durante la floración, o realizando un caldo con cáscaras de huevos, que son ricas en calcio y magnesio en cualquier fase, o directamente mediante algún compostaje con desechos o estiércol. Lo que pasa, como vimos en el vídeo del sustrato, es quedar con la proporción justa de nutrientes y además conseguir que nuestro fertilizante casero tenga el nivel de pH y EC ideales, puede resultar algo complejo si somos principiantes. Por eso, muchos cultivadores optan por la comodidad y seguridad de recurrir a fertilizantes profesionales que te asegurarán grandes resultados y la facilidad de, únicamente, tener que recurrir a sus tablas de fertilización para saber el momento y proporciones adecuadas para las distintas etapas. Además, en el mercado podemos encontrar numerosos tipos de productos, por ejemplo, enraizantes, estimuladores de la resina o potenciadores del sabor. Así, podemos elegir añadir algún producto en particular para conseguir un efecto concreto, por ejemplo, algún estimulador de la floración durante esa fase, o decantarnos directamente por una línea de fertilización o kit de alguna marca de garantía, con una serie de productos que nos van a asegurar la nutrición más completa posible en todo momento. Normalmente, estos kits suelen consistir en unas bases con los nutrientes esenciales y unos aditivos para complementar el alimento con elementos específicos. Como decimos, lo único que tendremos que hacer es seguir las tablas de fertilización que las propias marcas hacen. Hay kits más básicos y otros más completos, con más o menos cantidad de productos. Lo único es que, aunque en la práctica podemos mezclar productos de varias marcas, no es algo que en principio sea aconsejable, porque cada fabricante tiene sus fórmulas y sus productos pueden no ser del todo compatibles. Hay muchas marcas de fertilizantes y las más conocidas nos asegurarán resultados completos, pero deberemos elegir entre líneas más orgánicas o minerales. Nuestra recomendación a priori es que intentéis decantaros por las ramas orgánicas, más beneficiosas y que dejan menos residuos o metales pesados en nuestras plantas o sustrato, además de fomentar una relación más simbiótica con la vida bacteriana del suelo. En cualquier caso, siempre deberemos estar muy pendientes de los niveles de pH o EC de nuestras mezclas con fertilizantes, ya que, como hemos repetido en innumerables ocasiones, los niveles correctos son los que nos van a asegurar que las raíces absorban los nutrientes de manera óptima.